Yo, como otros chavos de mi edad, tenía sueños. Hoy ya no. Hoy sé que vivir duele. Quiero hacer una denuncia. Denunciar un caso de trata de personas. El culpable es alguien de mi familia. Hace tres meses mi mejor amiga y yo éramos... Siéntalo más, me voy a romper. Chavas, Elidiana, a punto de cumplir 15 años. Piensa que es medio corriente. Ven a ti. No es más corriente que Chava. ¿Qué? Vamos a bailar. No, no, no. ¿Cómo que no? Si los papeles llegan y me encuentran bailando, me van a recorrer. No es cierto, una abuelita. ¿Qué significa tanto alboroto en esta casa? ¿Qué no me invitan? Voy llegando. Hola, papi. Hola, princesa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Y usted, señorita, qué? ¿No me va a saludar? ¿Estoy pintado o qué? No, no. Hermosas. ¿Y cómo va todo por la casa, Nati? Bien, señor. Muy bien. ¿Y la señora? Se fue a la tienda. Bueno, pues entonces aprovecho para darles el recuerdito de Taxco que les traje. Uno para una y otro para la otra, ¿eh? Mis niñas consentidas. Hermosísimas. Gracias, gracias. A ver, ábranlo, ábranlo. Está padrísima. ¿Les gustó? Gracias, mi amor. Gracias, estaba bonita. Qué bueno. ¡Eh, tiene angelitos! Un detallito, ¿eh? A ver, gracias. Mi marido es un davivoso. ¿Te estás quejando? No. Mira, a mí me encanta que me traiga cosas cuando viene de viaje. Lo que no me encanta es que también le trae cosas a la hija de Nati, o sea, nuestra empleada doméstica. Bueno, ¿y eso a ti qué? Raúl gana muy bien, te da muy buenos regalos, así que calladita te ves más bonita. A mí no me vas a hablar así. Como si fuera una de tus empleadas, ¿eh? Lo que pasa es que tú no estás entendiendo. El problema es que la mejor amiga de mi hija es la hija de Nati, por favor. Bueno, pero si son como hermanas, ¿no? Según yo, Nati llegó cuando tenían siete años. Es más, hasta cumplen en el mismo día. ¿Qué no piensas festejarlas sus quince años juntas y todo esto? La fiestecita, ¿no? No te conviene ponerme de malas. Te lo advierto. No te conviene. Ana, Anita, mira, mi amor, este vestido está divino para ti. Lo acabo de hacer, pero este va a resaltar tus curvas. Ay, sí, gracias, este está perfecto. Porque mira, este otro también. Tu papá es a todo dar, Saray, me caí muy bien. ¿Verdad que sí? Me encantaron. Sí, no me la voy a quitar nunca, nunca hasta que me muera. Ay, no, no digas eso. La vamos a usar a nuestros quince, ¿verdad? Es tu fiesta, Saray, no la mía. Ay, pero es también tu cumpleaños. Pues sí, pero no es lo mismo. Eres mi mejor amiga, Siona, mi hermana. Quiero que estés ahí. Tu mamá lo dice bien clarito, no somos iguales. Pero algún día lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Cuando conozca a mi príncipe azul. Y me va a sacar de pobre y me haga muy, muy feliz. ¿Y ese no es Ricardo? Ricardo es solo un chavo lleno de planes. Pero te adora, yo lo he visto. Bueno, basta de platicar. Vamos a tomarnos una foto con las pulseras. Que se vean las pulseras. Gracias. De nada. Nati, ya viene el cumpleaños de las niñas. Sí, señor. Y tú sabes que quiero mucho a tu hija. Me gustaría mucho regalarle algo especial. No sé, algo... Señor, no, por favor, no. La señora luego se pone... A ver, mi esposa no tiene que ver nada en este asunto. ¿Sabes algo? Mis negocios de franquicias van muy bien. Mando mercancía a todas partes del mundo. Y lo menos que puedo hacer es darle algo a la gente que quiero, que es como mi familia. No me lo tomé mal, pero mejor dele a su familia. Es que ya te lo dije. Ustedes son como de mi familia. Usted lo dijo. ¿Cómo? Pero no de. Ya le regaló la pulsera. Es suficiente. Con permiso. ¿A poco no es la neta? Sí. ¿Qué tienes? No, nada. Es que me saca harto de onda porque... El papá de Saray siempre te regala así cosas caras. Pero nos da igual a las dos. Sí, pero ella es su hija, tú no. O sea, lo conozco desde que era una niña. Él siempre me ha querido mucho. Siempre ha sido buena onda conmigo. Yo lo veo como un tío. Sí, es maro, pero es que ya que te caiga el 20, él no es nada tuyo, nada. Ya vas a empezar. Bueno, ya. Perdón, ya, flaquita, lo siento. Es que... Es que me puede harto, mi amor, porque... Yo ni de broma te puedo dar cosas así. Ay, ya, no te friquees, sí. Frique. Ya hablas como Saray. Obvio, todo el día estamos juntas. Bueno, solo en las tardes, porque en las mañanas ella va a su escuela y yo a la mía. Sí, escuela privada, escuela de gobierno. Ay, ya, para tu carro, Ricardo. Si bien que te caía todo Darza ahí. Bueno, sí, más o menos. No, 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 no se estrampa, cojo. Eso no es trampa. Eso. Te gané 3-4. Me agarraste cansado, espérate. Ay, no seas exagerado, solo fuiste a Taxco. Está bien, lo reconozco. Me ganaste en buena onda, como dices tú. Para que no te des un quemón. Ay, bueno. Hija, ¿ya escuchaste cómo estás hablando? Buena onda quemón, ¿qué es eso? Como los chavos de mi edad, es normal, papi. Ah, ya ven, ven, siéntate. Quiero platicar contigo. ¿Has pensado bien lo de la escuela en Londres? ¿Quieres decir al internado que me quieres enviar? Ay, es muy buena escuela. Vas a salir muy bien preparada, lista para comerte el mundo a puños. No entiendo por qué me quieres separar de la gente que quiero. A ver, lo estás diciendo por Maru. Por Maru, por mis maestros, mis compañeros, papá. Quiero quedarme aquí y estudiar música. ¿Música? Sí. Música, chiquita, te vas a morir de hambre. ¿De qué vas a vivir? Estaría haciendo lo que a mí me gusta. Estaría feliz. Farte, pues, sí se me antojé un poquito a Londres. Eh, ya ves. Porque aquí no me dejan hacer nada, porque aquí no me dejan salir a ningún lugar. Bueno, porque te estamos protegiendo. No tienes idea de cómo es el mundo allá afuera. Exacto, no tengo idea. Papá, es increíble. O sea, aquí me tienen encerrada y quieres mandarme a Londres. No te entiendo. A ver, a ver, hija, es muy diferente. Nuestro país es muy peligroso. Pero es mi país, papá. Esas ideas te las metió mamá a la cabeza. Y por esta vez estoy de acuerdo con ella. Solo queremos protegerte, entiéndelo. Yo quiero que entiendas que proteger no es sobreproteger, papi. Chiquita. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tu secretaria reina, ¿verdad? Claro que no, con mis socios. Acuérdate que no estoy solo en el negocio, somos varios. Que por cierto, no conozco a ninguno. Porque cuando quieras ir a la oficina, estás invitada, pero no has querido ir. Ay, me encantan los sábados. Son padrísimos. ¿Tú es qué onda, Saray? ¿Escapaste? Sí, tú. No, mis papás me iban a ir a la tiendita que está a dos cuadras de mi casa. Y me desvié un poquito. Mi mamá quiere que vaya a ver unos vestidos. ¿Me acompañas? ¿Segura? Es que no es por ser mala onda, pero no se va a enojar tu mamá si voy. No seas tonta, ¿cómo crees? La neta, claro, tu mamá es medio rarita, ¿sí? Pues sí, pero el interior es buena persona. Ándale, acompáñame. Está bien, vamos. Luego te veo. Bye. Bye. Wow, sabía que este vestido era para ti. Te ves espectacular. ¿Tú crees? Sí, sabes que siempre que diseño, luego pensando en ti. Eso seguro se lo dirás a todas. Solo a ti. Sí, estoy seguro que sí, a todas. Hola, mamá. Hola, mi amor. Mira, me gusta, pero todavía no me convence, ¿eh? ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y tú? Bien. Me dijiste de unos vestidos. Ay, sí, por favor, Darío, se los puedes mostrar. Voy a pasar al tocador. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, están divinos. Los acabo de diseñar especialmente para quinceañeras modernas como ustedes, mira. Está padrísimo. Está divino, pruébatelo. Padrísimo. ¿Sí? Sí. Y mira, este color a ti te va a quedar sensacional. Ven nada más. No, no, yo no. Por favor. No, es que... No te hagas el rogar con esos ojos y ese color de piel te va a quedar divino. Pruébatelo. ¿Pruébas? ¿Qué pasó? No se lo quiere probar. Anda, niña, pruébatelo. Te vas a ver hermosa, ya verás. Allá. 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 Guau, se ven espectaculares. Mira nada más que bien le quedas de color a esta niña hermosa. ¡Eres guapísima! Te ves linda, amiga. Gracias. A ver, ¿una vuelta? ¿La vuelta? A ver tú. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. Vaya, están hermosas las dos. A ver, a ver. ¿Son para la fiesta de 15 años? De 15 años de Sara y... Bueno, chicas, vayan a cambiarse, por favor, Maru. Con mucho cuidado no vayas a ensuciar el vestido. Me lo dejas en la mesa. Y pues el tuyo lo envolvemos y me lo llevo. Ok, anda. Vayan a cambiarse. Se ven hermosas las dos. Hay unas princesas. Gracias. Qué bonitas. Me va a poner celoso. No tenías por qué decir eso. ¿Qué te cuesta ser amable? Raúl, ubícate. Maru es la hija de nuestra servidumbre. Por favor, ¿tu hija estará ahí? Pero es como una hija para nosotros. ¿Cuánto cuesta el vestido? ¿Estás loco? No, dime cuánto cuesta. Lo voy a pagar. Anda, dime. No, 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 señor, no. Pero, pero... Mira que no es necesario, Raúl, de verdad. Yo se lo puedo regalar. No, no, no es necesario. En verdad, no. Nada te cuesta ser generosa. Ya, ya no llores. Ya. Que no me gusta que me den limosna, Sara y... Mi papá te compró el vestido porque te quiere. No seas tonta. Pues sí, pero Darío, Darío le dijo a escuché... Escuché cuando le dijo a tu mamá que fuera generosa. Y mira a verlo así. Ya tienes el vestido, te vas a ver guapísima. ¿Qué más? No me lo voy a poner. Ni voy a ir a tu fiesta. Yo creo que vayas a mi fiesta. No, no seas necia. Entiende que no somos iguales. Tú te vas a ir a estudiar a Londres. Y yo voy a estudiar leyes. Pues fíjate que no. Cuando tú seas una abogada muy exitosa y yo sea una muy buena música, se van a volver a unir en nuestros caminos. ¿Te cae? 100%. Nunca nos vamos a quitar estas pulseras. Aunque pasen muchos años y no nos veamos, las vamos a traer siempre. Así será. Tu jefa es... es como es. Pero tu papá... él es de un buena onda. Es un príncipe. Gracias. Señor, quería agradecerle por el vestido que le compré a mi hija. Pero no debía hacerlo. Tonterías. Y ni te atreves a rechazarlo, ¿eh? Sabes muy bien que quiero a Maru como si fuera mi sobrina. Haría lo que fuera por ella. Usted es muy bondadoso y se lo agradezco. Pero quería decirle que cuando Sarai se vaya a Londres, pues ya no voy a regresar. Claro que vas a regresar. Llevas con nosotros muchos años. Además, Maru está acostumbrada a estar... Maru debe entender que no pertenecemos ni a esta casa ni a su clase social. Ya tomé la decisión, señor. Nati, piénsalo bien. Mira, después hablamos con calma, ¿sí? Lo siento. Ya tomé la decisión. Bueno, pues, si estás segura que eso es lo que quieres, cuenta con una bonificación por los años de servicio, ¿eh? Piénsalo bien. Con permiso. Hola, Richard. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Me batió? Maru me batió. ¿Qué? ¿Qué le hiciste? Nada. Me dijo que... Pues que andaba con otro, ¿ya? Ahí te ves. No entiendo. Ella está loquita por ti. No, Sara, yo soy el que está loquita por ella. Yo creí que me quería. ¿Quién es? ¿Es de la secundaria de dónde? No. Es... Es un tipo maduro. Me dijo que... era alguien mayor que ella. Tu jefa es... es como es. Pero tu papá... él es bien buena onda. Es un príncipe. No entiendo dónde lo conoció, si viene de la escuela, al parque, a mi casa. Pues no sé, no sé. ¿Te di algo? La meta ni me importa. me mintió. ¿Se burló de mí? Mira, ¿por mí? Que se burla. Tenía mucho miedo. No podía ser cierto. Ni papá, Maru. Las principales víctimas de los tratantes de personas son en su mayoría niños, niñas y mujeres muy jóvenes, que muchas veces son seducidas con falsas promesas y después son obligadas a venderse sexualmente. Hola, Maru. No sabía que sabías jugar básquet. Sí, tu papá me enseñó y creo que soy buena. Te fui a buscar al parque. Ay, perdón, es que tengo mucha tarea y me vine directo a la casa. Me encontré con Ricardo, mi hijo que atronaron. ¿Qué? ¿Dices que ya andas con otro? No, dices que ya ando con otro y estoy muy feliz, amiga. Es mi príncipe azul, es maduro, guapo. ¿Qué tan maduro? Porque muy preguntón. Somos amigas, ¿no? Quiero saber, cómo se llama, cuántos años tiene, ¿cómo lo conociste? Ya te contaré todo. Por ahora me voy porque tengo una cita. Mira, la cuestión es que en matemática le tiene que echar más ganas porque tú y mi hija están muy atrasadas, ¿eh? Ya vi las calificaciones y no quiero de nuevo otro seis, ¿eh? No, ya no. Ya le vamos a echar más ganas. Mira, tengo grandes proyectos para ustedes. Es que hay que echarle muchas ganas a la escuela. ¿Nos sentamos aquí? Sí. Oye, y te iba a comentar, aparte de eso, también tengo otras sorpresas de marco para ustedes como, por ejemplo, la margaría. Bueno, todavía no te digo porque estoy pensando en algo muy especial para ustedes. y te veo muy linda, igual a mi hija. Muy bien, todos vamos a estar bien. Tal vez estaba exagerando, pero no podía dejar de pensar. Me costaba creer que el famoso príncipe azul, Maru, era mi papá. Los que enganchan a las jovencitas a veces son hombres maduros con experiencia, que saben cómo seducir a una mujer casi niña. No quiero más sorpresas y malas calificaciones. Y tú mami, ¿cómo está? La he visto medio extraña. ¿Está bien? Está bien. Papá. ¿Sí? ¿Qué hacías en el parque con Maru? Ah, en el parque con Maru no nos viste. Sí. Hablábamos de su futuro. ¿Por qué escondidas? ¿Escondidas? Mi amor, ¿qué pasa? Nos vimos ahí para hablar a gusto y tomar decisiones. A ver, ¿por qué no nos saludaste? Para no estorbar. En fin. Pase. 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 Sarayen, buena onda que tienes. Tu papá me dijo que te enojaste porque nos viste platicando en el parque. Te pasas. ¿Tú crees? ¿Me paso? A mí no me vayas a negar que mi papá es tu príncipe azul. Estás loquita. A mí no me quieras ver la cara de tonta. Yo sé que entre tú y mi papá hay algo. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. Quise ir tras ella. No lo hice. Y toda la vida me voy a arrepentir por eso. Si lo hubiera detenido. Dice Sarayen que no quiere cenar, que no tiene hambre. Gracias. ¿Será que estará enferma? Porque decirle que no a la pizza jamás. No, hombre, déjala. Seguramente está... Adelante. Seguramente está en unos humores de adolescente. Sí. Deben dar de malas por lo de su fiesta, por lo del viaje a Londres. Pero tiene dos trabajos. Eso sí. En cambio de ti yo te veo muy contentito. Pues sí, tengo una mercancía de lujo y les va a encantar a mis clientes. A los que vas a ver hoy. Sí, así es. Es más, mi abuelo sale en unas horas y me tengo que apurar. Qué rica pizza. Ay, sí. Este lugar me encanta. Bueno, ¿qué le pasa a Nati? Mira la hora que es y no ha llegado. O sea, ni siquiera no me grites. Tranquila. ¿Por qué lloras? ¿Se duermó Maru? No, no, no sé. Maru no llegó a dormir en toda la noche. Entonces, hay que ir a la delegación. ¿Por qué? ¿Qué tal si se escapó con algo? Ay, no, no, Sara. Y Maru no es así. Me hubiera avisado. Señora, ¿qué? Algo me dice aquí en el corazón que algo le pasó. Pues con más razón tenemos que ir. Además, Maru es menor de edad y cuando un menor de edad se pierde, tenemos que dar aviso inmediatamente a las autoridades para que manden la alerta Amber a todo el país. ¿La alerta? ¿La de menores de edad? Así es. Mira, voy por mi bolsa. Anda, vente conmigo. Vente. Vente. No, es que no puedo creerlo, no puedo creerlo. Mi mamá se fue con mi papá. Ay. Por favor, déjame ir. Si quieres dinero, yo te puedo conseguir. No te preocupes, mi reina, si nos vas a dejar harta lana. ¿Qué me trajiste aquí? Ah, ¿no te acuerdas? Tu novia te pidió que te vinieras conmigo. Pero yo pensé que me ibas a llevar a mi casa. ¿Es idiota o te haces? Tu novia es mi jefe. Me ordenó traerte aquí para que te albanees, chamaca. No, él me quiere. No estoy pa' gramitas, mija. Más vale que te vayas acostumbrando porque aquí le vas a chamear de prostituta. Las ganancias, pues, para mi jefe para mi jefe. No, esto es un error. Yo quiero hablar con él. Quiero decirle que... Cállate. Puedes no estarte calladita. Ay! Cállate, mire. Nati se puso a llorar en la delegación. Es que debe ser terrible que tu hija no aparezca. De verdad, mira, yo espero que Maru esté bien. Yo... Maru está bien. Está con papá. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás segura de eso? No estoy segura, pero... ¿Yo sospecho eso? Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te rías? Tú sospechas de eso. Por favor, mi niña. La verdad es que a veces la vida puede ser muy cómica. ¿Qué tonterías dices? Tu papá. Ay, Dios mío. Rapidito, que los clientes esperan. Más vale que le saquen harta lana, ¿eh? Tú levántate. Cuando yo te ordené algo, rapidito y de buen modo, si no quieres que se repita lo de hace rato, mi reina, ¿sí? Por favor, déjame. Tu novio me dejó un encargo para que veas que no es tan gacho que vendiera tu virginidad al mejor postor. No, no, por favor, no. Cállate, que vas a asustar al cliente. Él ganó, princesa. Él se ganó tu virginidad. No, 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 por favor. Se la dejo, galán. Como me gusta. No, requejas. no. Estate quieta, muñeca, no te va a pasar nada. Más te vale que cooperes, ¿eh? Estate quieta. Ay, qué cansancio. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Papá, ¿dónde está Maru? No sé, vengo llegando de Monterrey. ¿Cómo quieres que sepa dónde está Maru? Maru, ¿se fue contigo? Se fue conmigo. No, no, esto ya es demasiado. No puedo creer que digas, estas tonterías, por favor. Maru decía que tenía un novio, maduro, como tú. Sarai, no digas necedades. Si Maru tiene un novio maduro, ese novio no soy yo. ¿Vas a negar que no te gusta la chamaca? Si la adoras. Sí, efectivamente, la quiero mucho, pero como una sobrina. Llegó de niña esta casa, creció contigo, Sarai, y si algo hice mal, fue querer darle lo mismo que a ti. ¿Cómo se te ocurre cuando la vi en el parque, porque la vi en el parque, que te quede claro? Le ofrecí a mandarla a la misma escuela que tú, a Londres, para que no estuviera sola. ¡Era un secreto! ¿Qué? Quería convencer a Nati. Bueno, ibas a cometer esa estupidez, ya mejor acepta que te gusta la niña, por favor. ¡Basta! No soy un pervertido. ¿Y saben qué? No pienso seguir escuchando sus tonterías. Papá, ¿dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? A la delegación. Entiéndelo. Maru nunca estuvo conmigo y si no aparece y dijo que tenía un novio maduro, seguramente está en problemas. Yo voy contigo. No, no, tú te quedas. No puedes ofenderme como lo hiciste, Sarai, y después hacer como que no hiciste nada. La vida y las cosas no son así. Estoy muy enojado y por ahora prefiero no verlas. Me gustaste al cliente, chiquita. Dejó buena lana. Por cierto, dijo que al rato regresa. Ya vendiste mi brujino, ¿verdad? Ya déjame ir. Date de santo es que ando de buenas, mija. Por favor, ya déjame ir. Para que veas que no soy tan gacho, hoy tienes poquitos clientes. Unos 15 o 20 para que no te me mayugues. No. Ni te quejes, mija. ¿Sabes cuál es la cuota aquí? 60 clientes al día. Y mira, calladitas. es que protestan y acaban muertas sin el basurero. Pero tranquila, primo, te voy a traer unas tortas y una chela para que tengas fuerzas. Pero antes, yo también quiero una probadita, primo. Por buenas o por las malas, mija. pasaron dos meses y ni rastro de maro. Mi mamá decía que seguro estaba muerta, pero Nati decía que su hija vivía. papá se fue de la casa. Si hubiera tenido más fe en él. mamá y Darío seguían vendiendo sus modelos. Para ellos la vida seguía igual. Para mí no. Igual que Nati, pues no perdía la esperanza de encontrar a mi amiga. mamá. Mamá. ¿Qué pasó? Esa pulsera de maro. ¿Dónde estaba? Ahí. Mi amor, se le ha de haber caído el día en que se probaron los vestidos. No, mamá. Cuando fuimos a mi casa traía la pulsera puesta. ¿Y cómo puedes estar tan segura si ya pasó un tiempo, no? Tengo muy buena memoria. Nunca nos vamos a quitar estas pulseras. Aunque pasen muchos años y no nos veamos, las vamos a traer siempre. Es que ya la tenía. No te aferres. O sea, igual no te acuerdas bien. Ya te dije que tengo muy buena memoria. Píquenle a tragar. Tengo una buena noticia, chamaja. Pronto vas a salir de aquí. ¿Me van a dejar salir? Te juro que no abro la boca y que no dejo nada. Cálmala, cálmala. Te vas a salir porque tu novio es un buen negocio contigo. Te vas a Tailandia. ¿Me van a sacar del país? Simón. No, no, por favor, no. Te vas a un prostíbulo de lujo, mija. Por favor, no. O de mala muerte. Por favor, no te lo suplico. Como si vas a seguir en este negocio hasta que ya no sirvas y te tiren a la basura. Lástima. No, no, por favor, no me saquen. Por favor. Sí, no me la voy a quitar nunca. Nunca hasta que me muera. ¡Guau! Se ven espectaculares. Gracias. Nada más que bien le queda ese color a esta niña. Hermosa. ¡Eres poquísima! Te ves linda, amiga. Gracias. Tenía que hacer algo. Estaba casi segura de que Darío estaba tras la desaparición de mi amiga. Pero no tenía pruebas para acusarla. ¿Por qué me hiciste esto? ¡Yo te amaba! Pobre ilusión, estás idiota. ¿Qué te pasa? Te utilicé igual que voy a hacer con esta imbécil. ¡Marón! ¡Marón! ¿Qué te dicen? ¡Eres un maldito! ¡Eres un maldito! ¡Ya, escúmulo! ¡Déjale en paz! ¡Mi hija! ¿Qué te pasa? Bueno, ¿qué querías que hiciera? Nos siguió hasta acá. ¿Sabes qué quiero? ¿Qué quiero? Que la dejes libre. Ya, eso es lo que quiero. Bueno, por favor, llevamos trabajando mucho tiempo en esto, por favor. Nos está yendo bien, nos vamos a ir a Brasil. No, 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 estás equivocado. Una cosa son nuestros negocios y otra es mi hija. Sarai, vámonos. Doñita, no la friegues, si la dejamos ir, va a ir a rajar. Tú cállate, porque aquí mando yo. La jefa de esta organización soy yo. No se les olvide, la que tiene el contacto con los narcos soy yo. Así que los dos no obedecen. Vamos, Sarai. No te preocupes. ¿Verdad, chiquita, que tú no vas a echar de cabeza a tu madre? Anda, vámonos. No, sin Maru. Ella se queda aquí, porque es mi garantía de que tú no vas a abrir la boquita. Vela bien. Vela. ¿La ves? Bueno, si tú hablas a ella y a su mamá, les va a pasar algo muy malo. Vete, Sarai. Vete. Anda, sal. Ya. Vamos. Ahí está. Mañana mismo la mandas a Tailandia. Y en el camino, pues si algo sucede y se muere, pues son accidentes. ¿Ok? Vámonos, niña. Anda, órale. Apúrate que esto apesta ya. Quiero salir de aquí. Vamos, vamos, vamos. Ya, deja de llorar. Siéntate ya. Ahora entiendo por qué te reías cuando hablaba de papá. ¿Quién eres? Tu madre. Y ya creo que debemos hablar de esto abiertamente. Ya estás grandecita, ¿no? Este es mi verdadero negocio y me va muy bien. Es más, si me ayudas, te podría comprar hasta una orquesta. ¿Entiendes que no quema de ti? Deberías pensarlo. ¿No querías ser músico? Mira, Sarai, no te voy a encerrar ni te voy a poner cadenas, pero ya me conoces bastante bien y sabes de lo que soy capaz. si abres la boca, Maru se muere, te lo juro. Se muere. ¡Te lo juro! Pero tenía que jugármela, así que me escapé para ir a denunciar a mi propia madre por trata de personas. Yo sé que esto es muy doloroso para ti, pero créeme, es la única forma de terminar con este delito que solamente es superado por el narcotráfico. Pero yo tengo mucho miedo por Maru. No, no te preocupes, no te preocupes, yo voy a hacer todo lo posible por salvarla, ¿ok? y muchas gracias. Eso es lo que necesitamos, que se denuncie. ¿Eh? Sí. Son como ángeles, ángeles sin alas. Policía, quedan ustedes arrastrados. Vamos. ¿Qué? Vamos. Vamos. Pero... No, ya, pero... Por favor. Pero, a ver... Pero, bueno, pero... ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué? Por favor, por favor, vamos. Papá, ve, ve por eso. Mi amor, eso quedó ya en el pasado y ahora debemos de reconstruir nuestras vidas. ¿Sí? Señor. ¿Sí? Ya llegó. Maru. 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 Mamá. Regresó más. Maru. Maru, esto es tuyo. Mi amiga, mi manita, gracias. Te debo la vida. Bueno, te quiero muchísimo. Yo iría el fin del mundo por ti. Chiquita, bienvenida. Cinco minutos. ¿Saraí? ¿Saraí? Hija. Ay, qué bueno es oírte. Tenía muchos días tratando de hablar contigo y sin suerte. Solo quiero preguntarte por qué lo hiciste, mamá. ¿Por dinero? No lo entenderías. Lo único que no entiendo es cómo una mujer es capaz de causarle tanto dolor a otras mujeres. ¿Te imaginas el dolor, la desesperación que sentían sus mamás y las niñas de ser violadas una y otra vez? Era solo un negocio. Eso no es negocio, mamá. Eso es criminal. Miles de mujeres son obligadas a prostituirse todos los días. Miles de niños y niñas son obligados a venderse sexualmente, mamá. Eso no es negocio, mamá. Eso es maldad. Chiquita, Saray, yo solamente quiero pedirte que me perdones. Ruega como rogaban todas las niñas para que no les pegaran, para que no las maltrataran ni las mataran. Ruega, porque si algún día hay un dios, que ese te perdone, porque yo no puedo. Saray, Saray. los tratantes de personas te quitan tu libertad, tu dignidad, toman tu vida y la hacen pedazos. pierdes la noción del tiempo, de las horas, de los minutos y los hombres te violan una y otra vez. y lo único que quieres es es morir y que todo eso se acabe. Maru empezó a ir a terapia y también a ti y papá y yo. Mi amiga querida escapó del infierno. Tiene heridas en el cuerpo y en el alma, pero es fuerte, es una sobreviviente. Como ella, hay muchas. Y ayudarlas no es cosa de pocos, es cosa de todos. No, hombre. Se estima que al año en el mundo entre 600 mil y 800 mil mujeres son víctimas de la trata de personas. La sentencia por este delito va de 40 a 60 años de prisión. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Es que no me tocas. ¿Que no te gusto? No me gusta que te pongas así y me ruegues cuando necesitas sexo. Es que ya no sé cómo hacer que te fijes en mí. Por eso te ruego. A lo mejor no quiero hacerte caso. ¿Que no entiendes el mensaje? Laura, ya. Ya tome la decisión. Bueno, pues, si estás segura que eso es lo que quieres, cuenta con una bonificación por los años de servicio, ¿eh? Piénsalo bien. Con permiso. hola, Richard. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? Me batió. Maru me batió. ¿Qué? ¿Qué le hiciste? Nada. Me dijo que pues que andaba con otro ya. Ahí te ves. No entiendo. Ella está loquita por ti. No, Sara, yo soy el que está loquita por ella. Yo creí que me quería. ¿Quién es? ¿Es de la secundaria de dónde? Es un tipo maduro. Me dijo que era alguien mayor que ella. tu jefa es... es como es. Pero tu papá, él es bien buena onda. Es un príncipe. No entiendo dónde lo conoció si viene de la escuela, al parque, a mi casa. Pues, no sé, no sé. ¿Te di algo? La meta ni me importa. Me mintió. Se burló de mí. Mira, por mí que se me burla. tenía mucho miedo. No podía ser cierto. Ni papá, Maru. Las principales víctimas de los tratantes de personas son en su mayoría niños, niñas y mujeres muy jóvenes que muchas veces son seducidas con falsas promesas y después son obligadas a venderse sexualmente. Hola, Maru. ¿No sabía que sabías jugar básquet? Sí, tu papá me enseñó y creo que soy buena. Te fui a buscar al parque. Ay, perdón, es que tengo mucha tarea y me vine directo a la casa. Me encontré con Ricardo, me dijo que atronaron. ¿Qué? ¿Dices que ya andas con otro? No, ¿dices que ya ando con otro? Y estoy muy feliz, amiga. Es mi príncipe azul, es maduro, guapo. ¿Qué tan, maduro? Porque muy preguntón. Somos amigas, ¿no? Quiero saber cómo se llama, cuántos años tiene, cómo lo conociste. Ya te contaré todo. Por ahora me voy porque tengo una cita. Mira, la cuestión es que en matemáticas le tienes que estar más ganas porque tú y mi hija están muy atrasadas, ¿eh? Ya vi las calificaciones y no quiero de nuevo otros seis, ¿eh? No, ya no. Ya le vamos a echar más ganas. Mira, tengo grandes proyectos para ustedes. Es que hay que echarle muchas ganas a la escuela. ¿Los sentamos aquí? Sí. Oye, y te iba a comentar, aparte de eso también tengo otras sorpresas de barco para ustedes como, por ejemplo, la margaría. Bueno, todavía no te digo porque estoy pensando en algo muy especial para ustedes. No. Ay, pero es que me da pena. Ah, bueno, está bien bonito. Y se ve muy linda, igual a mi hija. Muy bien, todos vamos a estar bien. Tal vez ya estaba exagerando, pero no podía dejar de pensar. Me costaba creer que el famoso príncipe azul, Maru, era mi papá. Los que enganchan a las jovencitas a veces son hombres maduros con experiencia, que saben cómo seducir a una mujer casi niña. No quiero más sorpresas y malas calificaciones. Y tú mami cómo está, la he visto medio extraña. ¿Está bien? No, está bien. Papá. ¿Sí? ¿Qué hacías en el parque con Maru? Ah, en el parque con Maru no nos viste. Sí. Hablábamos de su futuro. ¿Por qué escondidas? ¿Escondidas? Mi amor, ¿qué pasa? Nos vimos ahí para hablar a gusto y tomar decisiones. A ver, ¿por qué no nos saludaste? Para no estorbar. En fin. Pase. Pase. Sara, ¿y en buena onda que tienes? Tu papá me dijo que te enojaste porque nos viste platicando en el parque. Te pasas. ¿Tú crees? ¿Me pasó? A mí no me vayas a negar que mi papá es tu príncipe azul. Estás loquita. A mí no me quieras ver la cara de tonta. Yo sé que entre tú y mi papá hay algo. ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras. Quise ir tras ella. No lo hice. Y toda la vida me voy a arrepentir por eso. Si lo hubiera detenido. Dice a Saraí que no quiere cenar, que no tiene hambre. Gracias. ¿Será que estará enferma? Porque decirle que no a la pizza jamás. No, hombre, déjala. Seguramente está... Adelante. Seguramente está en unos humores de adolescente. Sí. Deben dar de malas por lo de su fiesta, por lo del viaje a Londres. Pero tiene dos trabajos. Eso sí. En cambio de ti yo te veo muy contentito. Pues sí, tengo una mercancía de lujo y les va a encantar a mis clientes. A los que vas a ver hoy. Sí, así es. Es más, mi abuelo sale en unas horas y me tengo que apurar. Qué rica pizza. Ay, sí. Este lugar me encanta. Bueno, ¿qué le pasa, Nati? Mira la hora que es y no ha llegado. O sea, ni siquiera no me grites. Tranquila. ¿Por qué lloras? ¿Se duermó Maru? No, no, no sé. Maru no llegó a dormir en toda la noche. Entonces hay que ir a la delegación. ¿Por qué? ¿Qué tal si se escapó con algo? Ay, no, no, Sara. Y Maru no es así. Me hubiera avisado. Señora, ¿qué? Algo me dice aquí en el corazón que algo le pasó. Pues con más razón tenemos que ir. Además, Maru es menor de edad y cuando un menor de edad se pierde, tenemos que dar aviso inmediatamente a las autoridades para que manden la alerta Amber a todo el país. ¿La alerta la de menores de edad? Así es. Mira, voy por mi bolsa. Anda, vente conmigo. Vente. El número que usted marcó está fuera del área de servicio. Por favor, llame más tarde. es que no puedo creerlo, no puedo creerlo. ¿Mamá no se fue con mi papá? Por favor, déjame ir. Si quieres dinero, yo te puedo conseguir. No te preocupes, mi reina, si nos vas a dejar alta lana. ¿Qué me trajiste aquí? Ah, ¿no te acuerdas? Tu novia te pidió que te vinieras conmigo. Pero yo pensé que me ibas a llevar a mi casa. ¿Es idiota o te haces? Tú no vives mi jefe. Me ordenó trate aquí para que talonees, chamaca. No, él me quiere. No estoy pa' gramitas, mija. Más vale que te vayas acostumbrando porque aquí le vas a chamear de prostituta. Las ganancias, pues, para mi jefe y para mi hija. No, esto es un error. Yo quiero hablar con él. Quiero decirle que... No. Por qué no es estarte calladita. Ay. ¡Cállate! Nati se puso a llorar en la delegación. Es que debe ser terrible que tu hija no aparezca. De verdad, mira, yo espero que Maru esté bien. Yo... Maru está bien. Está con papá. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás segura de eso? No estoy segura, pero... yo sospecho eso. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te rías? Tú sospechas eso. Por favor, mi niña. La verdad es que a veces la vida puede ser muy cómica. ¿Qué tonterías dices? ¿Tu papá? Ay, Dios mío. Rapidito, que los clientes esperan. Más vale que le saquen harta lana, ¿eh? Tú levántate. Cuando yo te ordene algo, rapidito y de buen modo, si no quieres que se repita lo de hace rato, mi reina, ¿sí? Por favor, déjame. Tu novio me dejó un encargo para que veas que no es tan gacho que vendiera tu virginidad al mejor postor. No, no, por favor, no. Cállate, que vas a asustar al cliente. Él ganó, princesa. Él se ganó tu virginidad. No, no, por favor. Se la dejo, galán. Como me gusta. No, rejegas. no. Estate quieta, muñeca, no te va a pasar nada. Más te vale que cooperes, ¿eh? Estate quieta. Ay, qué cansancio. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Papá, ¿dónde está Maru? No sé, vengo llegando de Monterrey. ¿Cómo quieres que sepa dónde está Maru? Maru, se fue contigo. Yo, como otros chavos de mi edad, tenía sueños. Hoy ya no. Hoy sé que vivir duele. Quiero hacer una denuncia, denunciar un caso de trata de personas. El culpable es alguien de mi familia. Hace tres meses mi mejor amiga y yo éramos. Siéntalo más, me voy a romper. Chavas, alivianas. A punto de cumplir quince años. Piensa que es medio corriente. Ven a ti. No es más corriente que chavos. ¿Qué? Vamos a bailar. No, no, no. ¿Cómo que no? Los papones llegan y me encuentran bailando y me van a recorrer. Una abuela. ¿Qué significa tanto alboroto en esta casa que no me invitan? Voy llegando. Hola, papi. Hola, princesa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Y usted, señorita, qué, no me va a saludar? ¿Estoy pintado o qué? Hermosas. ¿Y cómo va todo por la casa, Nati? Bien, señor. ¿Y la señora? Se fue a la tienda. Bueno, pues entonces aprovecho para darles el recuerdito de Taxco que les traje. Uno para una y otro para la otra, ¿eh? Mis niñas consentidas hermosísimas. Gracias, gracias. A ver, ábranlo, ábranlo. Está padrísima. ¿Les gustó? Gracias. Gracias, estaba bonita. Qué bueno. ¡Tiene angelitos! Un detallito, ¿eh? A ver, gracias. Mi marido es un davivoso. ¿Te estás quejando? No. Mira, a mí me encanta que me traiga cosas cuando viene de viaje. Lo que no me encanta es que también le trae cosas a la hija de Nati, o sea, nuestra empleada doméstica. Bueno, ¿y eso a ti qué? Raúl gana muy bien, te da muy buenos regalos, así que calladita, te ves más bonita. A mí no me vas a hablar así. Como si fuera una de tus empleadas, ¿eh? Lo que pasa es que tú no estás entendiendo. El problema es que la mejor amiga de mi hija es la hija de Nati, por favor. Bueno, pero si son como hermanas, ¿no? Según yo, Nati llegó cuando tenían siete años. Es más, hasta cumplen en el mismo día. ¿Qué no piensas festejarlas sus quince años juntas y todo esto? La fiestecita, ¿no? No te conviene ponerme de malas. Te lo advierto. No te conviene. Ana, Anita, mira, mi amor, este vestido está divino para ti. Lo acabo de hacer, pero este va a resaltar tus curvas. Gracias, este está perfecto. Porque mira, este otro también. Tu papá está todo dar, Saray, me caí muy bien. ¿Verdad que sí? Me encantaron. Sí, no me la voy a quitar nunca, nunca hasta que me muera. Ay, no, no digas eso. La vamos a usar a nuestros quince, ¿verdad? Es tu fiesta, Saray, no la mía. Ay, pero es también tu cumpleaños. Pues sí, pero no es lo mismo. Eres mi mejor amiga, Shona, mi hermana. Quiero que estés ahí. Tu mamá lo dice bien clarito, no somos iguales, pero algún día lo vamos a hacer. ¿Cuándo? Cuando conozca a mi príncipe azul y me va a sacar de pobre y me haga muy, muy feliz. ¿Y ese no es Ricardo? Ricardo es solo un chavo lleno de planes. Pero, Adora, yo lo he visto. Bueno, basta de platicar. Vamos a tomarnos una foto con las pulseras. Que se vean una esposa. Gracias. De nada. Nati, ya viene el cumpleaños de las niñas. Sí, señor. Y tú sabes que quiero mucho a tu hija. Me gustaría mucho regalarle algo especial. No sé, algo... Señor, no, por favor, no. La señora luego se pone... A ver, mi esposa no tiene que ver nada en este asunto. ¿Sabes algo? Mis negocios de franquicias van muy bien. Mando mercancía a todas partes del mundo. Y lo menos que puedo hacer es darle algo a la gente que quiero, que es como mi familia. No me lo tomé mal, pero mejor dele a su familia. Es que ya te lo dije. Ustedes son como de mi familia. Usted lo dijo. ¿Cómo? Pero no de. Ya le regaló la pulsera. Es suficiente. Con permiso. ¿A poco no es la neta? Sí. ¿Qué tienes? No, nada. Es que me saca harto de onda porque el papá de Saray siempre te regala así cosas caras. Pero nos da igual a las dos. Sí, pero ella es su hija, tú no. O sea, lo conozco desde que era una niña. Él siempre me ha querido mucho, siempre ha sido buena onda conmigo. Yo lo veo como un tío. Sí, es maro, pero es que ya que te caiga el 20, él no es nada tuyo, nada. Ya vas a empezar. Bueno, ya, perdón, ya, flaquita, lo siento. Es que me puede harto, mi amor, porque yo ni de broma te puedo dar cosas así. Ay, ya, no te frique, ¿sí? Frique. Ya hablas como Saray. Obvio, todo el día estamos juntas. Bueno, solo en las tardes, porque en las mañanas ella va a su escuela y yo a la mía. Sí, escuela privada, escuela de gobierno. Ay, ya, para tu carro, Ricardo, si bien que te caía todo Darza ahí. Bueno, sí, más o menos. No, 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 eso no es trampa. Eso. Te gané 3-4. Me agarraste cansado, espérate. Ay, no seas exagerado, solo fuiste a Taxco. Está bien, lo reconozco, me ganaste en buena onda como dices tú. Para que no te des un quemón. Ay, bueno, hija, ¿ya escuchaste cómo estás hablando buena onda, quemón? ¿Qué es eso? Como los chavos de mi edad, es normal, papi. Ay, ya ven, siéntate. Quiero platicar contigo, ¿has pensado bien lo de la escuela en Londres? ¿Quieres decir al internado que me quieres enviar? Es muy buena escuela, vas a salir muy bien preparada, lista para comerte el mundo a puños. No entiendo por qué me quieres separar de la gente que quiero. A ver, lo estás diciendo por Maru. Por Maru, por mis maestros, mis compañeros, papá. Quiero quedarme aquí y estudiar música. ¿Música? Sí. Música chiquita, te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir? Estaría haciendo lo que a mí me gusta, estaría feliz, aparte, pues, sí se me antojé un poquito a Londres. Ya ves. Porque aquí no me dejan hacer nada, porque aquí no me dejan salir a ningún lugar. Bueno, porque te estamos protegiendo. No tienes idea de cómo es el mundo allá afuera. Exacto, no tengo idea. Papá, es increíble. O sea, aquí me tienen encerrada y quieres mandarme a Londres. No te entiendo. A ver, a ver, hija, es muy diferente. Nuestro país es muy peligroso. Pero es mi país, papá. Esas ideas te las metió mamá a la cabeza. Y por esta vez estoy de acuerdo con ella. Solo queremos proteger, ¿te entiende? Yo quiero que entiendas que proteger no es sobreproteger, papi. Chiquita. Gracias. A ver si nuestra hija entiende que todo esto es por su bien. Pues sí, pero no sé, a veces pienso que Londres está muy lejos. Por favor, allá está mi hermano Antonio y su esposa. No tienen hijos, están encantados de recibir a Saray. La van a cuidar como si fuera su hija. Además, querido, Londres no es México. Bueno, eso sí tienes razón. Y además podemos irla a visitar, pues, de vez en cuando, haciendo un esfuerzo. Ay, sí, eso me encantaría. Aunque, bueno, veo un poco difícil que yo pueda dejar la tienda. Ay, por favor, tu socio se puede encargar. Tú te quedaste cuando él se fue a... ¿a dónde? A Brasil o algo así. Y fueron unos meses, ¿eh? Así es que puede. ¿Y qué me dices tú de tus franquicias? Bueno, pues, la verdad que prácticamente se manejan solas. Y puedo dejarlas encargadas. Ay, sí, con tu secretaria reina, ¿verdad? Bueno, claro que no, con mis socios. Acuérdate que no estoy solo en el negocio, somos varios. Ay, que por cierto, no conozco a ninguno. Porque cuando quieras ir a la oficina, estás invitada, pero no has querido ir. Ay, me encantan los sábados. Son padrísimos. ¿Tú es qué onda, Sarai? ¿Escapaste? Sí, ¿y tú? No, mis papás me iban a ir a la tiendita que está a dos cuadras de mi casa. Y me desvié un poquito. Mi mamá quiere que vaya a ver unos vestidos. ¿Me acompañas? ¿Segura? Es que no es por ser mala onda, pero no se va a enojar tu mamá si voy. Ay, no seas tonta, ¿cómo crees? La neta, claro, tu mamá es medio rarita, ¿sí? Pues sí, pero el interior es buena persona. Ándale, acompáñame. Está bien, vamos. Luego te veo. Bye. Bye. Wow, sabía que este vestido era para ti, te ves espectacular. ¿Tú crees? Sí, sabes que siempre que diseño, luego pongo en ti. Eso seguro se lo dirás a todas. Solo a ti. Sí, estoy seguro que sí, a todas. Hola, mamá. Hola, mi amor. Mira, me gusta, pero todavía no me convence, ¿eh? ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y tú? Bien. Me dijiste de unos vestidos. Ay, sí, por favor, Darío, se los puedes mostrar. Voy a pasar al tocador. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, están divinos, los acabo de diseñar, especialmente para quinceañeras modernas como ustedes. Mira. Está padrísimo. Está divino, pruébatelo. Padrísimo. Sí, sí. Y mira, este color a ti te va a quedar sensacional. Ven nada más. No, no, yo no. Por favor. No, es que... No te hagas el rogar con esos ojos y ese color de piel, te va a quedar divino. Pruébatelo. ¿Lo verás? ¿Qué pasó? No se lo quiere probar. Anda, niña, pruébatelo. Te vas a ver hermosa, ya verás. Ah, ya. Ya. Guau, se ven espectaculares. Gracias. Nada más que bien le queda ese color a esta niña hermosa. Te ves linda, amiga. Gracias. A ver, una vuelta. Una vuelta. A ver tú. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. Vaya, están hermosas las dos. A ver, a ver. ¿Son para la fiesta de quince años? Sí. De quince años de Sara y... Bueno, chicas, vayan a cambiarse, por favor, Maru. Con mucho cuidado no vayas a ensuciar el vestido. Me lo dejas en la mesa. Y pues el tuyo lo envolvemos y me lo llevo. ¿Ok? Anda, vayan a cambiarse. Se ven hermosas las dos. Hay unas princesas. Gracias. Las quiero. Qué bonitas. Me va a poner celoso. No tenías por qué decir eso. ¿Qué te cuesta ser amable? Raúl, ubícate. Maru es la hija de nuestra servidumbre. Por favor, tu hija es Araí. Pero es como una hija para nosotros. ¿Cuánto cuesta el vestido? ¿Estás loco? No, dime cuánto cuesta. Lo voy a pagar. Anda, dime. No, 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 señor, no. Pero, pero... Mira, no es necesario, Raúl, de verdad. Yo se lo puedo regalar. No, no, no es necesario. En verdad, no. Nada te cuesta ser generosa. Ya, ya no llores. Ya. ¿Qué no me gusta que me den limos, Nazara? Ay, mi papá te compró el vestido porque te quiere. No seas tonta. Pues sí, pero Darío, Darío le dijo, escuché, escuché cuando le dijo a tu mamá que fuera generosa. Y, mira, a verlo así. Ya tienes el vestido, te vas a ver guapísima. ¿Qué más? No me lo voy a poner, ni voy a ir a tu fiesta. Yo creo que vayas a mi fiesta. No, no seas necia. Entiende que no somos iguales. Tú te vas a ir a estudiar a Londres y yo voy a estudiar leyes. Pues fíjate que no. Cuando tú seas una abogada muy exitosa y yo sea una muy buena música, se van a volver a unir en nuestros caminos. ¿Te cae? 100%. Nunca nos vamos a quitar estas pulseras. Aunque pasen muchos años y no nos veamos, las vamos a traer siempre. Así será. Tu jefa es... es como es. Pero tu papá, él es de un buena onda. Es un príncipe. Ah, gracias. Señor, quería agradecerle por el vestido que le compré a mi hija, pero no debía hacerlo. Tonterías. Y ni te atreves a rechazarlo, ¿eh? Sabes muy bien que quiero a Maru como si fuera mi sobrina. Haría lo que fuera por ella. Usted es muy bondadoso y se lo agradezco. Pero quería decirle que cuando Sarai se vaya a Londres, pues ya no voy a regresar. Claro que vas a regresar. Llevas con nosotros muchos años. Además, Maru está acostumbrada a estar... Maru debe entender que no pertenecemos ni a esta casa ni a su clase social. Ya tomé la decisión, señor. Nati, piénsalo bien. Mira, después hablamos con calma, ¿sí? Lo siento. Yo no lo he dicho.